El ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, inauguró el primer Congreso Nacional sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal desde la óptica del juicio de amparo. Adelantó que en junio de 2016, el Poder Judicial Federal contará con 44 centros de justicia penal y 86 salas de juicio oral. El Poder Judicial de la Federación ha emprendido las acciones que conducirán a la transparencia y a la brevedad de los juicios orales federales porque habrá un cambio radical en la forma de impartir justicia penal en México, lo que implicará que los jueces federales modifiquen significativamente su actuación de cara a la sociedad. Así lo afirmó el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al inaugurar el primer Congreso Nacional el Nuevo Sistema de Justicia Penal desde la óptica del juicio de amparo. Y en nombre del Consejo de la Judicatura, refrendamos el compromiso de continuar con la capacitación de todos los juzgadores involucrados en la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Así, el 29 de abril de este año, resolvimos aprobar el punto de acuerdo relacionado con unas acciones para optimizar el Programa General de Capacitación y la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Federal. Ante ministros, consejeros y partidores de justicia, Aguilar Morales resaltó que el Poder Judicial de la Federación está delineando el Nuevo Sistema de Justicia Penal por medio del juicio de amparo penal. Es fundamental porque incide también en la labor sobre este nuevo sistema que se realiza no sólo en la materia federal, sino incluso también en la justicia del foro común o de los estados, porque también tiene que ver el juicio de amparo con los procesos que se estén llevando ahí. Pero sobre todo porque a través del ejercicio de esta competencia, el Poder Judicial de la Federación delinea todo el nuevo sistema de justicia penal. El ministro presidente anunció la cuarta etapa, que será para noviembre, cuando se pondrán en marcha siete centros de justicia penal y continuarán los exámenes de selección para los jueces en la materia. Que serán Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala, para empezar el 30 de noviembre de este año y una quinta etapa con nueve salas más en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y aquí en el Distrito Federal. Como parte de la mencionada política pública judicial, dijo, se replantó la estrategia de implementación para hacer factible el poner al servicio de la sociedad antes del 18 de junio de 2016 alrededor de 86 salas de juicio oral en hasta 44 centros de justicia penal federal, designando para ello a 205 jueces federales. Canal judicial Heriberto Ochoa Tirado.